Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, en el programa de hoy se da la paradoja de que yo entreviste a una gran periodista y comunicadora como es Analia Argento, en este espacio especialmente donde acompañamos la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, es un orgullo para nosotros y un gran gusto para mí recibir a Analia Argento, periodista y autora de los libros La Guardería Montonera, De Vuelta Casa, Historias de Nietos Restituidos. Este último libro de su autoría formó parte de la evidencia presentada en el juicio por el Plan Sistemático de Apropiación de Menores, que culminó con la condena a los responsables en el año 2012 y ha sido declarado de interés histórico, social y cultural por el Consejo Deliberante de su ciudad natal, Cinco Saltos, y por la legislatura de Río Negro. Analia Argento integró la comitiva que representó a la Argentina en la Feria del Libro de Frankfurt en el 2010, ciudad donde se presentó la traducción al alemán de este libro. Y en el año 2013 ella fue galardonada con el premio Juana Zurduy en el rubro Periodismo y Derechos Humanos. Bienvenida, Analia Argento, y muchas gracias por darnos este huequito en tu agenda. Queremos saber cómo se despertó tu interés en investigar y escribir estas historias de nietos, nietas restituidos. Querida Analia, te escuchamos. Hola María José, buenas tardes. Vea, me pongo colorada escuchando toda tu presentación. Pues es que muchas veces me preguntan si soy hija de desaparecidos por este interés que tuve en contar las historias de los nietos. Y yo siempre digo que soy sobrina, que es una categoría quizás menor porque, bueno, te afecta de otra manera, pero que te atraviesa igual, ¿no? A ver, mi hermano, por ejemplo, hace kinesiología y es crioprático y también escribe, y en una novela que escribió, uno de sus personajes en un momento habla de toda la mierda que nos tragamos y que nunca pudimos sacarnos de adentro cuando no podíamos hablar de algunas cosas, dice su personaje, ¿no? Y eso que él dice, yo me lo entero cuando leo su novela, y yo ahí me di cuenta que los dos habíamos sentido lo mismo, que siendo chicos, yo tenía ocho años cuando desapareció mi tío Beto y mi hermano tenía diez, y de eso no se hablaba. Nosotros escuchábamos a escondidas. Y entonces para mí era un tema súper importante, yo estaba haciendo el catecismo y yo rezaba todos los días para que aparezca con vida mi tío Beto, porque yo veía a mis primas sin su papá, porque escuchaba a escondidas, pero no podía hablar del tema y además había mucho miedo familiar a que si alguien se entera que tenés un desaparecido en la familia, por ahí te vienen a buscar o los vecinos van a decir por algo será que se lo llevaron, etc. Cuando fui creciendo, bueno, me vine a estudiar a Buenos Aires, mi mamá tenía mucho miedo, yo soy rionegrina, y mi mamá me decía que por favor, esto voy a entender mucho, y me decía que no agarrara ni siquiera un folleto político de los centros de estudiantes. Ese era el miedo que tenía mi mamá, que no me metiera en política, porque tenía miedo que me pasara algo sin saber, todavía no sabemos por qué desapareció mi tío, tenemos alguna sospecha, pero no tenemos certeza. Y yo la verdad que le hice caso durante mucho tiempo a mi mamá, hasta que era algo más fuerte que yo, lo tenía adentro, y cada vez que se hablaba de desaparecidos o cuando decían los desaparecidos están paseando por Europa, que hay gente que lo ha dicho y que todavía lo dice, a mí me agarraba como un odio visceral porque yo vi a mis primas crecer sin su papá, a mis primas que tenían un año y dos cuando desapareció mi tío. Y entonces empecé a averiguar y cuando fue la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, me acuerdo que estaba sola en mi casa viendo el debate por televisión en el Congreso, y me paré y empecé a aplaudir y a llorar, y ahí dije, yo tengo que hacer algo con esto, porque lo que me pasa a mí le pasa a mucha gente, y entonces dije, bueno, pero qué se puede hacer. Y ahí dije, lo que falta encontrar son los nietos, que son desaparecidos, digo, esto que yo rezaba decía que aparezcan con vida, los nietos y las nietas son desaparecidos vivos, que, bueno, muchos lamentablemente han sido encontrados después de fallecidos, ¿no?, pero en general puede ser alguien que vive al lado de nuestra casa, que vive enfrente, que es un compañero de facultad de alguno de nosotros, que puede ser un compañero o compañera de trabajo, entonces ahí dije, hay que contar estas historias. Y como además yo acababa de ser mamá, me tocaba muy fuerte pensar qué pasa con un bebé creciendo lejos de su mamá, qué pasa con una mamá en el momento que le arrancan el bebé, y qué pasa por una mujer a la que le entregan un bebé que no es suyo y lo cría diciéndole que es suyo. No hablo de adopción, ¿no?, hablo de la apropiación, que es otra cosa. ¿Qué fue lo que más te impactó en relación a los testimonios de los nietos, nietas? Lo que más me impactó, mirá, dos cosas. Una, que fui con Carlos de Lía Casco cuando le permitieron ingresar al pozo de Bansiel, fuimos él, su esposa, había un par de abogados, un par de nietos más y yo. Entrar ahí al pozo de Bansiel, que fue una comisaría, estaba todo muy parecido a cómo fue, cómo funcionó el centro clandestino de detención, las celdas chiquititas. Entrar a esas celdas que apenas entra un camastro, digamos, y verlo a Carlos, recorrer los lugares y pararse en lugares que después, haciendo entrevistas con gente que estuvo ahí, que vio a su mamá embarazada, por ejemplo, él entró a una celda y dijo, acá puede haber estado mi mamá y cerró la puerta y se quedó del lado de adentro. Hacía un frío tremendo, fue un momento muy intenso. Y era una puerta de hierro, como en las películas, con apenas una ventanita así chiquita para pasar un platito de comida, una taza, no sé si era más grande que lo que puede pasar una taza. Y adentro era un pilar de cemento con un... que tirarían un colchón ahí encima. Y él se quedó ahí encerrado y golpeaba las paredes para ver cómo era que se comunicaban. Y podés creer que después, reconstruyendo él se había sido el calabozo en el que estuvo la mamá. Eso fue muy fuerte. Muy fuerte. Tu libro es un gran aporte para conocer nuestra historia y poder sanar las heridas que el terrorismo de Estado nos dejó. ¿Cuáles serían tus palabras, cuáles son tus palabras hacia los, las posibles lectores que se encuentran con tu libro y que pueden tener dudas sobre su identidad? Mira, lo otro que me impresionó a mí y que me parece que es un mensaje para la sociedad y para los posibles nietos y nietas. Yo busqué contar casos que fueran distintos. Alguien que nació en la ESMA, hijos de uruguayos, o sea, que fueron secuestrados en el marco del plan Cóndor. Alguien que fue dado en su puesta adopción, creyendo que... o sea, no que le mintieron, sino que le sacaron al chico de cuna, por ejemplo. O sea, que fueran casos diferentes. Ahora, el caso más distinto e incluso nietos que llegaron a ir hasta la Corte Suprema de Justicia para que no les tengan la extracción de sangre, después de mucho tiempo el recorrido es muy parecido. En todos hay o pesadillas de chicos o no encajan en la familia con la que están o tienen miedos que no son naturales. Y después de pasar quizás el cimbronazo inicial, porque a veces no estás buscando. Hay nietos que fueron a buscar abuelas de Plaza de Mayo, se presentaron espontáneamente a saber si eran o no nietos o nietas. Hay otros que no, que se sorprendieron con una citación judicial. Pero en todos los casos, después terminan sintiendo que, a ver, la verdad es lo más sanador. Y te doy un caso emblemático que es el de los mellizos Matías y Gonzalo Rechardo Torloza. E incluso políticamente los dos tienen posturas diferentes. Uno está, por ejemplo, más cerca del frente de todos y el otro es muy opositor al gobierno. Y sin embargo, en lo que tiene que ver con la identidad es como una necesidad suprema. Hay muchos que sienten que se les alinea algo adentro cuando saben quiénes son de verdad. Empiezan a entender un montón de cosas que les pasaron, que sintieron. Hay cosas que tienen que ver, mira, en el libro cuento la historia de un, no nieto, un hijo, porque tenía a su mamá viva. Y que cuando se vieron, la esposa de él me lo contaba, que ella estaba impresionada porque su marido tenía un gesto, que era poner la mano detrás de la cintura cuando hablaba. Y cuando conocieron a la mamá, la mamá tenía exactamente el mismo gesto. Entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con cosas incluso que uno no sabe cómo se transmiten, que va más allá del ADN, que tiene que ver con sentimientos. Hay chicos que han estudiado la misma carrera que sus padres sin haberlos conocido, que tienen, digamos, afinidades iguales sin haber compartido la cotidianeidad. Por ejemplo, el caso de Victoria Donda, que cuando se encuentra con los tíos, están comiendo, le hacen una picada y ella agarra un pedazo de, una rodaja de salamín y un pedazo de chocolate y se come las dos cosas juntas y en la mesa se hizo un silencio porque su papá hacía lo mismo. Y ella nació en la ESMA. A su papá no lo vio ni cuando nació porque estaba con la mamá. O sea que hay cosas que son muy fuertes y yo siempre digo que se acerquen porque además ahora ya son todos adultos. Antes había el temor de con quién vas a vivir. Cuando eran muy chiquitos era bastante traumático. Pero ahora son hombres y mujeres que tienen una vida y que saber la verdad los va a acercar a una familia que los estuvo buscando y que los va a ayudar a sanar y a nosotros a sanar como sociedad. Pero que no les van a cambiar muchas cosas de la vida porque ya son grandes. Entonces no es que con quién vas a vivir. No es como cuando un hijo de padre es separado. ¿Cuántos días te coman? 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 ¿No? Entonces hay una posibilidad muy grande todavía de cerrar ciclos, de sanar como sociedad. Y realmente yo les insisto en esto. Hasta tengo varios casos incluso en la reedición. Cambié, le hice un segundo epílogo porque casos que cuando yo arranqué a escribir el libro eran nietos de abuelas de Plaza de Mayo que no querían conocer su identidad y cuando saco la reedición, unos años después, me los encuentro dando charlas y pidiendo esto mismo que digo yo, que si tenés dudas sobre su identidad, te acerques a abuelas de Plaza de Mayo porque es realmente el ganador cerrar un círculo y conocer la verdad. Hasta la peor verdad es siempre mejor que una mentira. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tus testimonios, por tu obra Analia Argento. Y ya sabés, si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad o si tenés conocimiento de algún bebé o niño o niña que haya llegado de manera intempestiva a una familia entre esos años, contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. Te estamos buscando. Gracias Analia y seguimos con más Café con Lugar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Nos reímos, nos emocionamos, lloramos, nos divertimos, nos abrazamos, nos asombramos, nos preocupamos. Durante estos años pasamos por muchas cosas, pero nunca, 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 nos callamos. Radio Soraka, desde hace 15 años, formando parte de cada día de tu vida. Estás escuchando Café con Lugar, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa.